Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy, como cada jueves de cada semana, os traigo el desafío de busca entre un puente cubierto, una cascada y el noveno green, ¿vale? Bueno, bueno, nos otorga 10 estrellas para el pase de batalla. Muy bien, vamos a ir al lío y vamos a buscar nuestra estrella de batalla. Vale, chicos. Vale, aquí tenemos el puente cubierto, aquí tenemos la cascada y el noveno green, deduzco que estará, pues será uno de estos, ¿vale? Así que la estrellita tiene que estar como por aquí, ¿vale? Uy, estamos bastante alejados de la zona, así que nos va a tocar volar un rato. Pero bueno, ¿qué es eso para nosotros, eh? Vamos a ello. Esta semana hay que darse prisa con los desafíos porque, como ya sabéis, es la última semana de la temporada 5 de Fortnite. Entonces, hay que darse prisa porque si no, como ya sabéis, se te acaba el tiempo para conseguir los 100 niveles del pase de batalla. Creo que yo estoy en el 96, ¿vale? Me quedarían 4 niveles. Yo creo que entre hoy, mañana y pasado los consiga. Así que, jo, tengo muchas ganas de conseguir la skin del Ragnarok. Buah. Pero muchas, muchas, ¿eh? Muchas. 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 Eso sí, por la experiencia, por los puntos de experiencia que tengo esta temporada, creo que no la voy a poder conseguir al 100% de equipamiento. O sea, la última parte creo, creo que no voy a poder conseguirla. Pero bueno, no pasa nada. Vale, creo que es ahí donde la casa, que hay una calva en el prao. Ya sabéis que siempre que hay estos desafíos, ponen una calva en el prao, un poco más reconocible. Sí, yo creo que sí, va a estar aquí. Muy descarado. Eclicoa, aquí está. La cogemos porque aquí viene otro colega. A coger la puta estrella. En fin, voy a ver si me equipo antes que él. Ah, no, no me equipo. Venga, vamos a acabar el vídeo aquí con... Ah, muy bien. Ay, ay, disfrútalo. En fin, espero que os haya gustado. Si es así, solo si es así, dadle un buen me gusta a este vídeo y suscribíos. Os espero en el próximo. Un saludo a todos. Aplausos Aplausos ¡Suscríbete!